Son últimas de un nuestro que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Si ustedes se dan cuenta, ¿no?, de quiénes emiten estas declaraciones. Sí, Danielita, yo sé la verdad y tú también la sabes. Entonces vamos a tomar medidas, ya lo estamos estudiando en el equipo. Héctor Parra se enteró de los preocupantes comentarios que la tía de Ginny Hoffman emitió a través de sus redes sociales sobre su hija Daniela, y es por eso que tanto el actor como la joven decidieron alistar una querella legal en contra de la mujer. Ni Ginny ni la familia sabíamos lo que estaba pasando con Alexa. De acuerdo con Samara Ávila, la abogada del actor que se reunió con varios periodistas en las inmediaciones de las instalaciones de las autoridades. Luego de la audiencia donde fue ratificada la nueva sentencia impuesta a su cliente, detalló que una nueva querella legal está en puerta ahora contra Edith Adler, la tía de Ginny Hoffman. Mi chiquita no había hablado, no se había animado a decirle a nadie. Ella aseguró con sus propias palabras que él le hizo saber que no tiene el gusto de conocer a la señora, que no sabe por qué se refiere así y que mucho menos entiende por qué se expresa así de Dani. Jurídicamente hablando, le encargó que vean las opciones. Porque Alexa no estaba lista todavía, sabía lo que se les venía encima. Pero muchos se preguntan qué fue lo que dijo Edith sobre Daniela Parra y por qué se desató tanta controversia. Y no estaban listas, pero ahora ya se llevó a cabo el juicio. El pasado 23 de marzo, a través de redes sociales, Edith Adler realizó una serie de comentarios donde le pidió a Daniela Parra que dejara de apoyar a su padre, pues aseguró que la joven tiene el s*** de Estocolmo. Respetaron las pruebas que se tenían que presentar ante el jurado. En las controvertidas publicaciones se leía, mejor cállate la boca, Daniela, porque tú sabes la verdad. En cuanto a ti y de Anelita Trevi, ¿por qué no dejas a tu hermanita? Es importante mencionar que Edith Adler no se encuentra en la Ciudad de México. Esto lo aceptó la abogada Samara Ávila. Sin embargo, aseguró que buscarán la manera de notificarla acerca de las acciones legales que prepararán por estos dichos. Yo sé que tú también eras joven, pero eres más grande. El jueves 4 de abril se realizó una audiencia para lectura de la sentencia dictada a Héctor Parra el pasado 15 de marzo. Cerca de las instalaciones de las autoridades, Samara Ávila informó a los medios de comunicación la situación de Parra y detalles del nuevo proceso legal, ya que están a la espera de una nueva apelación, así como del amparo. Por otro lado, reveló que su cliente está enterado de las declaraciones emitidas recientemente por la tía de Jeannie. Por medio de redes sociales, Edith Adler realizó una serie de comentarios pidiéndole a Daniela que, por favor, ya no apoyará a su padre. La litigante finalizó su acercamiento a la prensa comentando que Héctor Parra seguirá buscando su libertad, mencionando «Él está tranquilo, animado, con ganas de seguir. Sabe que esto todavía no concluye. Van a seguir varias estrategias, tiempos para agotar por parte de nosotros como equipo legal».